Muy buenas, bienvenidos a Vizio Atómico. Estamos en el capítulo número 9 de la serie Dos Mancos en LOL con el señor Dani. Buenas. Y bueno, a ver qué pasa en esta. Ya os recordamos que en el capítulo 8 fue la gran victoria. O sea, fue algo brutal. No nos lo creíamos ni nosotros, estábamos acojonados. Por un momento dijimos que no lo íbamos a nosotros, ¿eh, Dani? Me di tanto. Eso sí que es verdad. Y nada, pues aquí estamos. A ver cómo va. Yo estoy el pirata garrapata. Ahí lo podéis ver. El pirata garrapata. Dani tiene unas trenzas muy sensuales. Yo soy una chica erótica hoy. Salseo, salseo. Ahí me vais, salseo. Una vez que salgan los minions, ¿eh? Lux, hola. Bonita. Toma. ¡Ahí va! ¿Tía, ya? ¿Ya me han matado? ¿Es tuyo, es tuyo? Yo te vengo, yo te vengo. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, Dani! Yo te vengo. Oye, oye, ¿qué tío? ¡Pap! ¡Pap! No, no, pero digo que la muñeca esta que llevo, la... Ah, la... ¿Ah, sí? La Jinx, que está súper cheta, tío. Conservo mi equilibrio de marido. Vale, espérame. Espera, espera, bueno, tipo, pues, entratenlo, que voy. ¡Ha muerto un enemigo! ¡Ole! ¡Ole! Ha matado a otro hongo de ese equipo, ahí estamos, que bien. Mira lo que ha salido de la... ¡Oh, tío, no poca vida tengo! ¡Ah! Vale, vale. Mantente aquí, mantente aquí. Que voy a intentar... Voy a intentar irme, al momento a... A curarme, tío. Sí. ¡Uy, uy, uy! Evita que te maten. ¡Sola ahí! ¡Sola ahí! ¡Ostras! Es que no he visto al otro, tío. A la tía que digo, de dos, tiro la mano. Pero estaba el tío de las navajas ahí. ¡Pap! ¡Pap! Tía, jueves y media. Pensé que te había chetado, pero vamos. A kilómetros. ¡No, mierda, mierda! ¡No, no, no! ¡Sal, sal! ¡Mierda! ¿Te ha comido nada? Sí, sí, vete a las plantas, vete a las plantas. A ver cómo va de muertes esto. Que no te puedes fiar. Dos y dos, vale. Vale. Aún se le puede hacer algo, se le puede hacer pupa. Vale. 400. ¡Voy para allá! Está por ahí, ¿no? ¿Aún? Sí, 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 sí. ¿Pero tarda un segundo por ir? ¡Aaah! Nada, tío. No, no, tío. Invítalo, tío, porque si no lo vamos a cedear. ¡Pap! ¡Pap! La tía es tuya, ¿eh? Bueno, el turner le disparo. Es que va a venir el otro. No, el tiragal está aquí. ¡Muere, perro! ¡Muere! ¡Perro, muere! ¡Que es mío! ¡Que es mío! ¡Que es mío! ¡Que es mío! ¡Muáralo, muáralo! ¡Dispara, coño! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, 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 lo han matado a Marco. Bien, perfecto, perfecto, tío. ¡Ah, da igual que me maten! ¡Yo quiero matar! ¡Pap! ¡Pap! ...los minions si puedes. Voy, voy para allá. Yo voy para allá ya de camino, ¿eh? ¡Ha muerto un enemigo! ¡Matele a los minions porque así la torreta les ataca a ellos! Vale, se va a enterar ahora. Es que ahora como se corta, como se ponga por delante la luz se va a enterar. ¡Muere! 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 ¡Que venga! ¡Toma! ¿Has visto el cañonazo que lo ha asaltado? ¡Eso es la ulti! ¡Oh, no me acordaba de estos! ¡De los bichos esos raros! ¡Motamos minions! ¡Motamos minions! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Me han matado la torreta mierda! ¡Se han matado! ¡Se han matado! ¡Alguien colgándome en el palo! Cuidado, cuidado, no vayas a friar, no vayas a friar, no vayas a friar. Si por eso no, no vayas a friar, no vayas a friar porque ya está... Nos vamos a feriar y no flan. Además de lo que están ya, ya van a 4 muertes, nosotros vamos a 2. ¡Limpia la pierna! ¡Mira! ¿Lo queréis matar? ¡Ahora! Joder, tío, el puto Twindamare de los cojones, tío. ¡Romba que viene el Blitzkamp! ¡Venga, dale caña, Blitzkamp! Sí, está muy guapo ese personaje, tío, eso es una King. No, solo la vida. Ven aquí, belleza. Aúnλα, ¿sabes la gallina? No, fuera la torreta, no, lo falla. Herm Québec. No, no, esos delitos. ¡Vamos! ¡Lo desperdemos, las guerras! ¡Limpia la cubierta de chного! Pero no, no fue esa por la torreta. No, no, no. ¿Cómo el enemigo está dominando los dueños? ¡Lo separo del mundo! Sí. Cuidado. No, ataque no, ataque no, ataque, man. Qué malo, si viste por el... Sí, sí, por ahí baja la otra Cuida, 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 no me hay javales Entonces sí se ha metido en la jungla, vamos a acabar con los minions Corre, corre, corre No, me cago en la puta, tío, ¿por qué no corre más? Sí, me ha matado Puto Trindamares, tío A ver No puedo comprarme la sanguinaria aún, tío Quiero la sanguinaria Intenta proteger la torreta esa, tío No sé de qué hablas Mírate lo que te vaya bien para hacerte recomendados Vale, espérate que viene la Lux Vamos aquí, vamos a ver Sí, estoy aquí Voy a guiarme las plantas Porque se dedican a esconderse aquí Esta gentuza ¿Lo ves? Es que... Corre Corre Cuida, cuida, cuida Ten cuidado, ten cuidado No vengas para aquí porque está el... Asesinato doble Bicho ese Limpia la cubierta de popa Vale Mira, bajan, bajan Bajan del medio Ah, ¿no? Pues ahora que... Es que la Lux está entrando en la base, tío ¿Alguien baja la base? No descansaré hasta ver a alguien colgando... Va por ti, va por ti, pirata Ahí, ahí, ahí Tío, nada más Iban ahí abajo, en dos ¡Paf! 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 o se le ha cortado a él o se le ha cortado a mi sí, sí, lo que me comentaste, sí no, si mal no va, pasa que es eso que te digo que hay que mucho cuidado y yo no tengo más nada, y yo no tengo más nada lo que no tengo, tío, es más nada hay muchos, vienen muchos y por ahí defiéndelo, defiéndelo, defiéndelo a ver si salgo yo ya, que mira, que damos 41 a fin 46, está la cosa bastante bien es un cuarto, tío si, pues está no sé cuánto, tío, está con lo que vamos a tener una hora mira cómo corro, mira cómo corro mira cómo corro voy para allá el balón, vamos para el balón van a entrar los minions enemigos me quedan ahí menos, venga, venga, consigue ya, venga venga, un poquito más solo, un poquito más ya, 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 ahí estamos vámonos yo no sé lo que me ha pasado, que se me ha ido se me ha ido el LOL ¿puedes creer que se me ha salido de la pantalla? y ha vuelto ¿dónde estás tú? vale ¿a mí? sí, porque se baja, le baja el volumen al juego, el Skype sí, sí, sí sí, bien, toca huevos profesional no sé, tío ¿cómo le podemos poner? sí, la cosa está difícil no está bien sí, pero ya viene tocando huevos es el que te dije bien, bien, bien mierda, tío me ha matado a esperar 60 segundazos otra vez un minuto, tío cada vez tarda más piensa que cada vez cuando subes más de nivel tarda más ¿tú te crees que le pedí una transferencia de un cuenta bancaria Skype a Paypal hace un mes hace dos semanas y me ha llegado ahora? no, una transferencia para comprar por ahí por Paypal sí sí y me ha llegado hoy hace dos semanas sí tío, tío es súper tarde vamos para arriba a ayudarles hay que entrar por el medio todos para el medio todos para el medio que buena pero ya que hay muchos niños aquí y me están arreando haciendo que flipas sí sí explica sí vamos a la otra bueno, si no deja si, va el camino venga ya, ya, ya seguimos ganando segunda historia toda historia ya ¡Gracias!